Muy buenas a todos, bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar los miércoles a partir de las 9 y media a través de la tele y la radio y también a través de nuestras redes sociales. En el día de hoy vamos a hablar de arte, vamos a conocer, vamos a charlar con un artista cubano que reside aquí en Canarias y que realiza tanto esculturas como cuadros, muchos de ellos inspirados en la anatomía humana, en la desnudez y también muchas obras que realiza de forma realista. Además tiene una técnica particular en su forma de crear cuadros y es la integración de la naturaleza, en este caso la naturaleza muerta como pueden ser ramas que integran directamente en sus cuadros. Hablaremos de todas esas técnicas e influencia de arte que tienes y también de cómo es ese desarrollo artístico aquí en nuestras islas, así que no se pierdan el programa de hoy del Salpique. El Salpique, un podcast infinito como un lienzo en blanco. Pues sí, en el programa de hoy del Salpique vamos a hablar de arte y lo haremos de la mano de Joandy Suárez. Muy buenas, Joandy. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Eduardo. Encantado. Oye, antes de empezar, siempre le hago las mismas preguntas a todos los invitados. Pregunta así de curiosidad. Sí. Primero que todo, ¿cuál es tu signo zodíaco? Leo. Leo, vale. Leo, Leo. Vale, ¿de qué mes? 24 de julio, específicamente. Soy el comienzo de Leo. Ok. Todavía el león no tiene el ego tan alto, pero... Eso te iba a decir porque es un poco... Sí. ¿Cuál es tu mote? No sé si conoces... Mote. Mote, nombrete, o sea, es una... En medio de llamarte por tu nombre, a lo mejor de pequeño te llamaban de otro nombre. Andy, Andy. Me dice, siempre me han dicho Andy, porque yo Andy como que cuesta un poco más trabajo, ¿no? Y entonces siempre me han dicho Andy, Andy, Andy. ¿Y cómo se te ha conocido desde pequeño? ¿Un chico inquieto, artista, inteligente? Bueno, según mi familia, ¿no? Inteligente y un poquito antojado. Vale. Que cuando quiero hacer algo, lo quiero en el momento y... Caprichoso. Caprichoso, un poquito caprichoso. Vale, vale. ¿Coleccionas algo? Colecciono algo, experiencias de vida. Bonito. ¿Y así material? Material, no realmente. No soy muy atado del mundo material. ¿Y en qué cosa no te importaría gastarte mucho dinero? En sentirme bien. En hacer el bien, en sentirme bien, en una buena acción, ¿sabe? Sobre todo hacia otra persona, si tengo la oportunidad. Y acostarme con la cabeza en la almohada sabiendo que hice un bien. Oye, para la gente que no te conozca, preséntate. Bueno, mi nombre es Yoandy Suárez Suárez. Soy un artista visual cubano, nacido en Matanzas, en la ciudad de Matanzas. Y bueno, después de... ya un poquito más adulto, ¿no? Bueno, vine a vivir para La Habana y ya así en La Habana me establecí. Tengo una familia hermosa y me dedico enteramente a expresar mis ideas, lo que pienso y lo que veo a través de mi arte. Y bueno, eres de Cuba, pero vives en Canarias, vives en Gran Canaria. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Bueno, ahora vivo acá en Canarias. Aquí solo llevo seis meses, nuevecitos. Acabais de salir del horno, como decimos en Cuba. Pero me decías que previamente ya habías estado aquí. Sí, hace 11 años tuve la oportunidad de pasar, fue realmente una pasadita, ¿no? Por acá y me encantó. A mí Canarias me encantó desde el inicio, me sentí súper, súper cómodo. Y como tengo la oportunidad, gracias a mi arte, de viajar anualmente casi todos los años a través de exposiciones y proyectos artísticos, el otoño pasado tuve una exposición en el sur de Francia, en la ciudad de Marsella. Y terminando, justo terminando con mi exposición, aproveché y dije, este es mi momento, tengo que volver a ver a Canarias, tengo que volver a sentir a Canarias, la tengo aquí cerquita, no puedo perder esta oportunidad. Y vine con la intención de visitar a mis amigos, porque dejé amigos acá, muy buenas amistades, y me quedé. Y hasta te prendaste y ya te quedaste aquí enamorado. Ya oficialmente Canarias es mi nueva tierra y estoy súper contento de que así sea. A ver, eres artista, tienes tus estudios en arte incluso. ¿Cómo comenzó esa inquietud por el mundo del arte? Sí, bueno, desde que yo tengo uso de memoria, siempre, siempre estuve dibujando desde chiquito. Tengo memorias desde los, no sé, dos, tres años que estoy tirado en el piso dibujando con mi papá, porque mi papá fue profesor de dibujo técnico y sí tengo memorias con él tirado en el suelo, disponiéndome a dibujar un búcaro, un jarrón, ¿sabes? Pero también en mi familia tengo otros miembros, mi mamá comenzó a estudiar en la Academia de Bellas Artes también, aunque no lo terminó, lo abandonó los estudios de enamorada de mi papá, ¿no? Y sí tengo un primo también, Enelio Suárez, que es un excelente artista y profesor también de la Academia de Bellas Artes de mi ciudad natal, Matanzas. Es decir, que tengo un poco de ADN ahí, ¿no? Enganchado en la sangre, pero siempre tuve el apoyo familiar, que es lo más importante cuando uno es chico y quiere emprenderse por una vía que muchas veces no es valorada desde el punto de vista económico, quizás, o es vista de manera tan seria, ¿no? Pero sí, siempre tuve el apoyo de mi familia y en la secundaria, ya cuando culmino la secundaria básica, es el momento en que en Cuba se crea una escuela creada por Fidel Castro, que se llama la Escuela de Instructores de Artes, y se crea justamente cuando yo culmino la secundaria. Es decir, que tuve la oportunidad de formar parte de la primera graduación de este programa, donde me graduo de profesor de arte y posteriormente, ya mucho después, hago una licenciatura en la Universidad de las Artes, ELISA, en La Habana, en conservación y restauración de pintura de caballete. Tuve unos estudios excelentes, fue título de oro de mi año y automáticamente pasé a ser profesor de la misma especialidad que me licencié. Ahí estuve impartiendo enseñanza varios meses hasta que ya salí a Francia a esta exposición que te cuento y ahora estoy acá. Que además me comentabas previo a esto que esto lo compaginaba un poco con el mundo de la danza también, ¿no? Sí, porque eso es algo que no muchas personas conocen, pero sí, yo inicialmente me gradué como profesor de danza. Yo comencé en las artes por el mundo, por el arte danzario, me hice profesor de danza, me hice coreógrafo y fui director artístico de espectáculos musicales. Gracias a estos espectáculos creé mi propio show, con el cual hice giras mundiales por Asia, por Europa, viajé muchísimo con mi propio espectáculo, pero siempre llevé a la par las artes visuales. Cada vez que tenía un chance, estaba haciendo una pintura, un dibujo, nunca me divorcié ni de una ni de la otra. Pero después que prácticamente hice casi de todo, porque puedo decir que tuve una vida danzaria muy prolífera, me quedé con las artes visuales. Decidí quedarme con las artes visuales y, bueno, ya estoy encantadísimo de ser, de haber dejado el arte danzario como una faceta de mi vida, porque nunca la voy a olvidar, ¿no? Pero sí ya estoy comprometido del todo con las artes visuales. Oye, en Cuba ha sido cuna de arte, es que por aquí ha pasado y ha pasado también bailarines. O sea, es algo que se nutre desde pequeño, o sea, ¿no? La gente, si no es danza, es cine, se lleva mucho el cine ahí también, o las artes plásticas. Sí. La educación en Cuba es realmente importante. Cuba siempre ha hecho énfasis en una buena educación, en programas educacionales extraordinarios. No puedo decir otra cosa. Y el arte es un factor clave en la educación cubana. Se le da mucha importancia a las artes, todas. Y siempre ha sido Cuba, el gobierno cubano ha tenido la preocupación porque los niños, ¿sabes? Tengan un apoyo educacional y que vayan a una escuela y que se gradúen y sean profesionales. Cuba es una fábrica de arte, honestamente, porque cuenta con todo ese apoyo educacional para que así sea. Y yo soy un resultado de ello. Estoy agradecido de la educación cubana, ¿no? Que es extraordinaria, porque ha sido una educación extraordinaria. Pero sí es verdad que, como me decías, no se valora lo suficiente el arte a nivel mundial y es quizás un mundo bastante complejo. Es un mundo complejo porque el arte, bueno, el arte ha cambiado también, como todo cambia, ¿no? Antes el arte era un poco más, era más bohemio, era más empírico, quizás era más, ¿sabes? Pero hoy en día el arte, y es algo bueno también, que mucha gente tiene que aprender a verlo y a tomarlo y aceptarlo para sí, sobre todo los artistas, los creadores como yo, ¿no? Es que hoy el arte es toda una empresa, toda una empresa. Un artista no solo puede ser pintor o escultor, tiene que saber de marketing, tiene que saber de contabilidad, tiene que saber de gestión de negocio, tiene que saber de todo. Y tiene, gracias al internet, a las bondades del internet, porque el internet ha sido muy criticado, ¿no? Pero tiene muchas cosas buenas también para emplearlas. Entonces, gracias a las bondades del internet hoy en día, un artista puede tener su propia galería virtual, que eso antes era imposible, antes tenías que estar atado obligatoriamente a un representante, a una galería que quisiera trabajar contigo, entonces todo era mucho más limitado. Hoy tenemos la posibilidad de ser autónomos, independientes, ¿no? Pero hay que currarlo, hay que trabajarlo, es un trabajo. Que precisamente, recientemente estrenabas tu página web, ¿no? Sí, acabo de lanzar mi página web, mi tienda online, mi galería virtual, y ya la gente está, desde ahora ya puede entrar y visitarla, y los invito a que así sea. Mi página web es www.joandy.com Ahí está mi galería virtual, mi tienda, mis procesos, mi filosofía, quién soy yo, una parte de mí para compartir con todo el mundo. ¿Qué tipo de arte haces? Porque haces desde escultura, también haces pintura, e incluso la pintura ha pasado por muchas etapas, más realistas, más abstractas. Exacto, exacto, exacto. El arte es un proceso transformador, ¿no? Un proceso transformador, sí. Bueno, yo siempre he sido un artista visual figurativo. Lo que quiero decir es que siempre represento lo que pienso de manera figurativa, ¿no? Sí, es verdad que en mis inicios fui mucho más realista, mucho más académico, ¿por qué? Porque, bueno, estaba atado a las enseñanzas académicas, sabes que muchos, muchos empezamos ahí aprendiendo con la academia, lo estricto, lo rígido, las reglas, ¿no? Que toda academia tiene, pero bueno, aporta mucho técnicamente en tu formación, te da muchas herramientas. Pero como todo, también tuve mis inquietudes, llegó un momento en que quise experimentar mucho más, encontrarme quizás una identidad propia, y ya ahí tienes que romper el molde y salirte de todas esas reglas para poder encontrar tu propio yo, que todos tenemos. Cada uno tenemos un yo interno que debemos descubrir y encontrar. Y entonces sí, he pasado por procesos transformadores, donde hoy por hoy ya mi obra es un poco más coquetea, por decirlo de alguna manera, más con la abstracción, con el expresionismo abstracto, pero siempre teniendo como centro de mi obra al ser humano, porque es para mí, siempre ha sido una preocupación, interés, el ser humano, y ha estado siempre reflejado en mi obra. Desde diferentes aristas, a veces más en lo psicológico, en lo emocional, en lo vivencial, pero siempre el ser humano, sí, sobre todo. Es más, una de tus últimas exposiciones gira en torno precisamente a la anatomía humana, al ser humano, a desnudo, e incluso con la integración de la naturaleza en tus obras. Comenta un poquito eso. Correcto. Esa serie, que está recién salidita del horno, está ahora mismo, justo en este momento, expuesta en el Hotel Bohemian Suite and Spa. Aprovechamos para ver, porque tenemos un vídeo por ahí que nos pasaste, y sigue comentando. Ajá. Y es una serie que surge de mi experiencia, de este contacto que tengo acá con Gran Canaria, ya una vez que me establecí acá hace seis meses, bueno, hace unos meses no, y surge de la idea de, estando yo caminando por acá, por el sur de Maspalomas, todas estas avenidas rodeadas de palmeras, la palmera canaria, ¿no? Y entonces comenzó a darme la impresión como que cada una de estas palmeras tenían una personalidad humana, un gesto, porque cada una de estas palmeras tiene una inclinación propia, un gesto, ¿no? Y comencé a ver figuras humanas en cada una de estas palmeras, y dije, wow, esto me encanta, me gustaría ser algo humano, pero que esté relacionado a esta palma canaria, que está en Canaria, aquí donde estoy yo ahora en este momento estableciéndome. Y comencé a hacer mis bocetos, mis apuntes, y empezaron a salir cosas, a salir ideas. Y durante el proceso de la investigación de este proyecto artístico, encuentro en internet un texto de finales de 1600, un texto de un científico alemán, donde él descubre, desde tan atrás, descubre la sexualidad de las plantas. Y este científico evidencia, ¿no? Pone de muestra que había plantas que eran unicelulares, otras bisexuales, había poligamia, había monogamia, hay de todo lo que los humanos, lo que los seres humanos hemos tratado de lidiar con ello, o de tapar, o de ocultar, o todo esto, siempre ha estado presente en la naturaleza. Y entonces, ya eso fue el gancho que me motivó a hacer, ¡qué interesante! Y entonces, mi serie, esta serie, Sexuplantaron, se llama, porque hace referencia a este texto, al nombre del texto, que se llama The Sexuplantaron Epístola. Es el título del texto. Entonces, es una comparación, esta serie mía, es una comparación entre la sexualidad vegetal y la sexualidad humana. Y, al mismo tiempo, hago un llamado a atención a que seamos más naturalmente sexuales y sexualmente naturales. Luego hablaremos de ese tema también, porque muchas de tus obras giran en torno a eso. ¿Cuánto dura tu proceso creativo? Es decir, ¿cuánto tardas en hacer una obra? Yo supongo que depende de la obra. Eso varía mucho, pero... Más o menos. ...mi proceso, yo sí tengo una metodología establecida, de trabajo muy propia mía, ¿no? Y, bueno, estoy, por supuesto, me encantaría compartirla con otras personas, si les sirve de algo, que la adopten también. Yo, por lo general, empiezo por la mesa. Yo hago una mesa de trabajo, donde yo me siento con un buen café, porque soy muy cafetero. Vale. Me siento con mi expreso cubano ahí, y entonces empiezo a tomar notas. Empiezo a tomar notas del concepto inicial, lo que quiero transmitir. Y, entonces, una vez que tengo claro lo que quiero decir, ¿qué es lo que quiero decir? Pongo todas las herramientas técnicas en función de esta idea central. Es decir, la composición. ¿Cómo puedo girar la rueda de composición para que me favorezca esta idea? La paleta de color. La gama tonal. El formato. El soporte. Los materiales. La técnica. Que todo contribuya a esa idea inicial que yo quiero transmitir. Una vez tengo todo eso escrito y bien claro, por lo general paso a realizar unos bocetos, unos apuntes, unos bocetos, para tener una idea de cómo se puede ver lo que quiero transmitir. Ahí quizás puedo hacer algún ajuste inicial o no. Y una vez que tengo una visión previa de la idea, sí paso automáticamente a hacer los primeros ya originales en el formato que he decidido. Como tal. Por lo general, me pienso una serie. Me gusta mucho trabajar en serie. Porque es una forma de desarrollar la idea, agotar la idea. Quizás nunca se agota porque hay series que no terminan toda una vida. Pero sí puedo desarrollar y trabajar la idea. Y verla trabajada en una serie. Y me encantaría. Nunca he tenido la oportunidad de tener... A mí me encantaría tener un hangar. Un hangar de aeropuerto donde yo puedo trabajar en 50 horas al mismo tiempo. Nunca he podido tener esa oportunidad, pero sí, algún día la tendré. Pero entonces, si tú ahora trabajas en una obra, ¿trabajas de principio a fin en ella o te puedes ir a otra obra al mismo tiempo? Por lo general voy con varias al mismo tiempo. Vale. Como técnica de mi expresión, porque el óleo me permite esa... El óleo es muy flexible. El óleo... Con el óleo se puede hacer prácticamente de todo. Y entonces me permite ese amplio abanico técnico, ¿no? Y entonces el óleo es un proceso que... El óleo tiene varias maneras de abordarlo, ¿no? Una es a la prima, que es a la directa, pero otra es por capas. Es indirecta. Entonces yo me gusta trabajar por capas, porque a mí me gusta mostrar en mi obra el proceso creativo completo. Es decir, yo cuando te acercas a una obra mía, si la ves de cerca, puedes ver en algunas partes, puedes ver el dibujo inicial, al grafito o al carboncillo. Puedes ver la primera capa, la segunda mancha, así sucesivamente hasta los detalles finales. A mí me gusta mostrar. Es parte de mi filosofía, ¿no? Y entonces, porque trabajo en serie también, porque aprovecho económicamente el tiempo. En lo que una está secando, paso a la otra. Y cuando termino una tercera, ya la primera está seca y regreso y así. Entonces, soy más productivo. Soy una persona organizada y soy más productivo de esa manera también. Y en cuanto a tiempo, vuelvo al inicio. ¿Más o menos? Bueno, más o menos. Soy... Bueno, dice la gente, dice la gente que yo pinto muy rápido. Vale, ¿no? Vale. A ver, hay obras, hay obras, depende del tamaño y la complejidad, ¿no? Como todo. Pero puedo terminar... Pudiera, pudiera terminar una obra en un día. Pudiera terminar una obra en un día. Es rápido. Pero, por lo general, termino una obra en dos o tres días. Vale, pero es muy poco de dos. Ya, termino una obra. Una obra de buen formato, de un metro, puede ser. Puedo terminar en dos o tres días. Y, como máximo, cinco días. Si me paso de cinco días, ya me molesto. Me molesto, me... Ya la trabajé demasiado. Ya no, me... Ya la... Ya la estoy estropeando. Siento que la estoy manoseando demasiado. Entonces, tengo que soltarla y pasar a otra. Eso, esa es mi duda, porque la tengo con varios artistas. ¿En qué momento sabes cuándo parar? Bueno, eso es algo que... Incluso ni los artistas lo tenemos claro. Pero, una cosa que ayuda mucho, que ayuda mucho, es tener una estrategia de trabajo. Por ejemplo, y en mi estrategia de trabajo, en esos apuntes de mesa que yo hago, yo, por ejemplo, para cada una de las obras, yo tengo que tener claro, tengo que dejar claro qué yo quiero transmitir con esa obra. Cuál es... Dentro de la obra, porque la obra es un espacio, ¿no? Un formato. Dentro de ese formato, ¿cuál es mi foco visual? ¿Cuál es el punto donde yo quiero hacer más énfasis? Eso tengo que tenerlo claro. Eso es un recurso técnico que lo tienen, bueno, muchos artistas de experiencia, lógicamente. Y eso no lo puedo perder de vista, porque teniendo eso claro, yo empiezo a trabajar. Y una vez que yo logro ese objetivo, en ese foco visual, yo considero que la obra está terminada. Ahora, si no tuviera eso claro, ese foco, es muy fácil perderse en el embellecimiento. Entonces, terminas un poco acá y te pide, ay, pero si lo termino mejor acá, y si pulo un poco más acá, y si... Nunca se termina. Una obra realmente nunca puede acabarse, realmente. Y una cosa que aprendí, que la llevo conmigo siempre, de mi primo Anelio Suárez, que lo aprendí con él, es que uno no puede demostrar todo lo que sabe en una sola hora, porque es imposible. ¿Entiendes? Hay que dejar cosas que no lograste en una para la próxima, para la próxima y para la próxima. Y entonces, pero hay que ser, hay que tener la capacidad de decir hasta aquí. De parar. No es fácil, no es fácil, te digo, no es fácil, pero teniendo claro la intención inicial, me ayuda mucho. Oye, influencia. ¿Quién te ha influenciado durante tu vida? ¿Artista famoso? ¿Uuuh, inspecciones? Sí, al principio, al principio, siempre tuve una gran, una gran pasión por la academia rusa de pintura, sobre todo a la cabeza con Ilya Repin. Ilya Repin, que fue el maestro del movimiento de los ambulantes en Rusia, pero también tuve mucha, mucha identificación con la paleta de pintores españoles como Diego Velázquez. siempre me ha gustado los tonos tierras, los tonos neutros, ese toque impresionista con perspectiva atmosférica, atmósfera. Entonces, Velázquez siempre ha sido un maestro en esto. Entonces, la escuela rusa y la escuela española, en mis inicios académicos, pero ya hoy en día que tengo una obra más juguetona, un poquito más expresionista, hay un sinfín, te podría decir de que no te puedo nombrar. Sería injusto decirte el nombre de uno solo actualmente de los que tengo influencia, porque tengo influencia de cientos artistas. A ver, influencia que aprendo de ellos en el sentido de que me llevo algo de cada uno de ellos, ¿no? Y es que hoy tenemos tantas bondades, por ejemplo, yo utilizo el Instagram. El Instagram para mí, a pesar de que sea mi galería, yo lo utilizo para aprender, para estudiar. En el Instagram, todos los días puedo encontrar artistas extraordinarios, fabulosos, de todo el mundo y de todos ellos me llevo algo. Si voy a mi parte de Instagram donde tengo guardados, está repleto, repleto de posts de artistas extraordinarios y todas las noches dedico un ratico a releerlos, a visitarlos, a cómo puedo incorporar también yo, qué me puedo llevar de cada uno de ellos. Entonces, hay muchos, muchos artistas contemporáneos, muchísimos, muchísimos. Sí, muchísimos. ¿Te quedarías con artistas de la actualidad o del pasado? Si tuvieras que elegir, sí o sí. Me los llevo a todos. No, no, no. Tienes que elegir. Uy, qué difícil, qué difícil. ¿Tengo que elegir? Sí. Me quedo con Ilya Redvin. Vale. Sí, porque pienso que, no sé, el arte, bueno, eso ya es muy propio mío, eso es muy propio mío, ¿no? Yo soy muy defensor del arte del siglo XIX, del arte del siglo XIX, de los pintores rusos, de los pintores académicos de esa época, porque el arte tenía, para mí, tenía una fuerza, una fuerza visual y emocional, una carga emocional aplicada a una técnica visual impresionante, ¿entiendes? Y después te puedo mencionar a Joaquín Sorolla, te puedo mencionar a John Singer Sargent, impresionista americano, te puedo mencionar a Monet, te puedo mencionar, bueno, algunos un poquito más para acá, ¿no? Te puedo mencionar a Ailia Repin, a Serov, Valentín Serov, te puedo mencionar a muchos, ¿no? Pero yo soy, y eso es mi personal, yo soy fanático del arte clásico del siglo XIX. ¿Artista se nace o se hace? Tú que fuiste profesor, ¿te encontraste alguna vez con algún alumno que dijera que no vale para esto? ¿Cómo no? Mira, el artista se puede hacer, el artista se puede hacer, yo defiendo esa idea, de hecho, yo imparto la mentalidad de que si yo, a mí me gusta crear artistas y formar artistas, yo puedo crear artistas, porque hay herramientas para eso, herramientas metodológicas para que un alumno adquiera con la disciplina y la constancia justa, porque llevan mucho trabajo, es la realidad, llevan muchísimo trabajo, si se puede crear. Ahora, ser un artista extraordinario, ahí la naturaleza ayuda un poco más, porque, sabes, artistas hay muchos, ahora, artistazos hay pocos. ¿Qué tienes que tener para destacar en el mundo del arte? Magia, tienes que tener una estrella, una magia que viene contigo, una visión, una visión diferente, no es tanta la capacidad técnica, la técnica se queda, para mí, se queda relegada, la técnica ayuda a expresarte técnicamente, pero, lo más importante que tiene un artista extraordinario, relevante, es que, es muy él, es tan auténtico, tan, y a veces puede incluso ser ridículamente inesperado, es algo tan simple y tan absurdo, desde el punto de vista técnico, que tú dirías, sí, me río, pero tengo que reconocerlo, es algo que se sale del molde, como decimos, en cual rompe lo esperado. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Porque esto es lo típico y todo el mundo lo habla, con las ferias, las expulsiones de arte moderno y todo esto, ¿qué pasa hoy en día? ¿Quién elige hoy en día? Pues yo sé que hay un factor económico, evidentemente, y empresarial y todo esto, pero ¿quién elige hoy en día lo que es arte y no? Ejemplo, un plátano pegado en una pared o lo que tú quieras decir. Eso es algo complejo. Mira, el arte se ha convertido en una industria y en un modo más de inversión y de industria económica, ¿entiendes? Y eso, indiscutiblemente, también está dirigido por potencias mundiales, líderes mundiales que manejan, sabes que la sociedad está, estamos totalmente dirigidos y manipulados por, 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 ¿sabes? Fuerzas humanas superiores a la media, ¿no? Y el arte no escapa a eso. El arte se ha convertido en un modo de especulación, en un modo de inversión, en un modo de inflación y se especula mucho con todo eso. Entonces, hoy en día hay como una lucha, una lucha entre, entre ese poder, poder de, que está gobernado por las galerías principales, por los curadores de arte, por los marchantes de arte, por los inversionistas, por las casas de subastas y esos artistas inflados o colocados, ¿no? En el mercado para eso. Y el otro grupo que son esos artistas auténticos y verdaderos artistas. Bueno, todos son artistas, ¿no? Porque todos se expresan, pero más comprometidos con ellos mismos, con su, con su, con su, con su ética, con su ética, que no responden a intereses de, 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 de un comercio, de un, ¿sabes? Y entonces hay una lucha entre, entre, entre esos dos grupos, pienso yo. Pero el arte ha evolucionado mucho. El arte pasó de ser una herramienta para expresar lo bello y decir lo que, lo que, dar una opinión propia de la naturaleza a aislarse por completo del público. El arte, el arte, por ejemplo, el arte moderno, el arte ya postmoderno, se dedicó, se dedicó intencionalmente a crearse una burbuja, una barrera inaccesiblemente al público. Muchas veces pasa a un público que va a un museo, a una galería y no entiende nada, no entiende nada. Entonces se ha creado una barrera conceptual, ideológica del arte que muchas veces rompe esa brecha tan importante que es la de disfrutar, de poder conectar con él, disfrutarse. Entonces hoy en día pasa mucho de que vas a un museo y si no te lees un texto curatorial que te aterrice a una intención o a eso, no te llevas nada, no te llevas nada. O bueno, sí, te puedes ir, que esa es otra función del arte, que es la de ponerte a pensar. Te puedes ir con una cabeza llena de pensamientos, ¿no? Pero qué cosa más bonita que directamente conectar con la intención del artista y saber y entenderlo, ¿sabes? De que todos los clases sociales tengan la posibilidad de entenderlo y llevarse algo bueno a casa con ellos, ¿no? Sí, porque al final es que yo solo pienso si tú creas algo para ti mismo que solo tú entiendes de qué funciona eso, ¿sabes? O sea, a no ser que lo consumas a nivel propio y privado me parece bien, pero si yo creo una obra yo quiero que la gente la vea y que la entienda, ¿no? lo que estoy creando. También, hay de todo, en el arte hay de todo. Hay arte para público, pero hay mucho arte egoísta también. Hay arte que es cerrado, comprometido y a ese artista solo le interesa su universo y no le interesa a nadie más. Eso también existe, ¿no? Y es válido, es válido. Pero, por eso yo soy fanático del arte del siglo XIX, porque el arte del siglo XIX tiene esa capacidad de conectarte automáticamente, directo, con el público y el artista. Hace esa conexión. Cuando ves un cuadro de esa época, la emoción está ahí, palpable, directa, ¿sabes? Te toca automáticamente. ¿Tú trabajas bajo un cargo? ¿O has trabajado bajo un cargo? Sí, muchísimo, siempre, toda una vida, tengo muchísimos encargos. Ahora mismo también, siempre, siempre. Trabajo siempre al unísono. Mi obra como tal, mi obra, y trabajo por encargo. ¿Cuáles serían tus límites bajo un cargo? ¿Harías cualquier obra que te pidiera? Bueno, ¿Conoces tus limitaciones? No me ha pasado aún de que he dicho no. Eso no. Pero puede llegar, aún no lo conozco, pero he tenido experiencias graciosísimas. He tenido encargos súper raros y súper... ¿Ejemplo? Ejemplo, uff, mmm... Queremos salseo, queremos... Algo en caliente. Sí, venga. Bueno, una vez, una vez tuve el encargo de... Una vez me llevo el encargo de unos de... Eran cuatro hermanos, cuatro hermanos, y querían que los pintara vestido de ropa militar, y con sangre alrededor y... Era un poco macabro. Eran bólico. Un poco raro, ¿no? Y me lo pensé y... Claro, también tienes que estar consciente del contexto en el que tú te encuentras, porque no es lo mismo hacer una obra roja en Estados Unidos que hacer una obra roja en China. Ya. A ver si me entiendo, ¿entiendes? Entonces tienes que estar consciente del contexto y todo, ¿no? Porque la intención no es de que por ganarte un salario caigas en un problema social, ¿entiendes? Entonces dije, bueno, te puedo hacer el trabajo, pero no te firmo la obra. Vale. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque lo que queremos es... Era como para ellos... Para ellos era como un bonche, una idea, un recuerdo de algo. Le dije, vale, ahí están los cuatro hermanos súper encantadísimos con el resultado, con la obra, pero no me comprometo oficialmente con lo que pueda ocasionarme tal encargo, ¿entiendes? Entonces sí tengo claro de que nunca me voy a... Nunca, nunca voy a estar... No soy un artista que soy envuelto en situaciones políticas, ni estas cosas mundiales, ni nada de estas cosas. Siempre disfruto mucho la representación artística, ¿entiendes? Puedo pintar, representar lo que me pidas, pero nunca me pidas que traicione mis ideales, mi posición, mi postura, y mi postura es humanista, pasista, universalista, ¿sabes? Estoy en contra de la violencia, estoy en contra de la guerra, estoy en contra de hacer mal a quien sea y eso no lo traiciono. ¿Actualmente te dedicas o se puede dedicar uno sin considerar el mundo del arte? Enteramente, hoy más que nunca, hoy más que nunca, porque están todas las herramientas para así hacerlo, pero hay que trabajar mucho, hay que trabajarse mucho, hay que la gente ve el arte, todavía existe la visión del arte de que el artista se levanta a las 3 de la tarde, se fuma un cigarro con una copa de champán y hace una obra de arte. No, no, eso no es real, eso no es real, el artista tiene que levantarse de madrugía, temprano, amaneciendo, igual que en un trabajo, ¿sabes? Desayunar, tener una rutina de trabajo, un horario, 8 horas, yo trabajo 8 horas diarias, 8 horas, yo trabajo 8 horas y siempre tengo cosas que no me da tiempo hacer, ¿entiendes? Y hay que, pero todo está, todo está, tienes, todos los materiales están disponibles, antes el artista tenía que comprar minerales y moler sus propios materiales, comprar una piedra de Pakistán para hacer azul, el lápiz lazuli, hoy está todo en la tienda, vas ahí a la esquina en el mercado y está todo, quizás no puedes comprarte un óleo Rembrandt, pero te puedes comprar un óleo Goya o un óleo Velasquez, pero todo está, todo está, entonces las herramientas están, están las plataformas virtuales, puedes tener tu propia galería online, ¿sabes? Tu propia tienda gratuita, quizás hay artistas que no se pueden pagar, no pueden asumir económicamente una página web, pero puedes asumir un blog personal en Wordpress o el Instagram es gratuito, muchos artistas utilizan el Instagram como su galería, perfectamente, si lo sabes trabajar, perfectamente, no, todo está ahí, diseñado para que lo hagas, solo depende de ti que lo trabajes duro y lo logres, pero está ahí. ¿Cómo compaginas, si estás pensando siempre en arte y siempre trabajando, ¿cómo compaginas la parte personal con la parte artística? Bueno, yo creo que el artista, yo creo que el artista, su vida es una obra de arte, entonces, todo, todo, a todo le ponemos ese toque personal, ¿no? Ese toque de creador, a la hora de cocinar, a la hora de las relaciones amorosas, a la hora de caminar, a la hora de comer, de todo, de todo, todo es una obra de arte, todo es una obra de arte, y mucho, estoy seguro de que muchos artistas comparten la misma idea conmigo, de que vemos la vida a color, la vemos a color, siempre estamos buscándole ese toque personal, cómo la podemos reinterpretar y convertir algo ordinario en extraordinario, esa es la capacidad que tiene un artista, ¿no? De tomar algo y crear algo totalmente nuevo, a partir de algo, de algo que no lo verá. Si te diera un cheque en blanco y pudiera, con cualquier cantidad de dinero, a nivel artístico, ¿qué harías? Es una cosa, es una cosa que tengo pendiente y quiero hacer, y quiero hacer, y espero poder hacerlo. Quiero, quiero tener una fundación, que apoye el arte cubano a nivel internacional, porque considero que el arte cubano es un arte extraordinario, un arte fabuloso y tenemos tantos, tantos, tantos artistas ahí en la oscuridad, esperando por la oportunidad de ser descubiertos por la misma oportunidad que he tenido yo actualmente hoy y yo, a mí me encantaría poder realizar ese, tener ese cheque en blanco, y poder dedicarlo a apoyar el arte cubano a nivel mundial. ¿Un consejo que le darías a esa gente que está iniciándose en este mundo del arte? que se lo tomen en serio, que se lo tomen en serio y que no paren de motivarse, automotivarse, de aprender, porque el aprendizaje no tiene tiempo, no tiene época, no tiene límites, siempre hay más que aprender y el que piensa que se lo sabe todo comienza a caer cuesta abajo, siempre hay más que aprender, pero que se lo tomen en serio, que crean en ellos mismos y que si realmente creen en ellos su capacidad es ilimitada, que lo pueden hacer todo, lo pueden lograr todo, solamente teniendo la mentalidad idónea de creerlo, porque yo defiendo la idea de que el universo es mental, todo lo que exista en tu mente puede existir también en el mundo material. ¿Cómo te ves de aquí a unos años? Más allá de la fundación, ¿cómo te ves tú? Igual que ahora, trabajando mucho sin parar, creando mucho y siendo feliz con mi arte, porque disfruto mucho ser artista, disfruto mucho crear mi arte y que otras personas lo puedan disfrutar también, me hace muy feliz. Entonces, no me veo de otra manera que siendo tan feliz como soy ahora, siendo el artista que soy. Voy a pasarte a hacerte las preguntas que le hago a todos los invitados al finalizar el programa para saber si eres el miembro del Salpique de Oro, lo sabremos al final de la temporada. Son preguntas así como de chismerío, ¿no? ¿Qué haces cuando te cuentan algo que ya sabías? Aviso de que ya me sé el chisme, pero quiero que me lo cuenten para aportar y comparar datos. B, finjo sorpresa como gran actor de telenovela. O C, aviso para que no me cuenten nada. Me quedo callado, espero que me lo cuenten y no digo nada. Asumo como que no lo sabía. Vale, finjo sorpresa, venga, vale. Cuando tienes que hacer una reseña sobre un establecimiento, un servicio, lo que sea, ¿haces una reseña sincera y con detalle? ¿Eres tiquismiquis? ¿Solo digo las cosas buenas, hay cosas que odio o no hago reseña? Me da flojera. Por lo general no lo hago, pero si lo haría, fuera sincero. Vale. Ahora, lo de tiquismiquis, eso no sé. Tiquismiquis es... que eres muy exigente. Ya, si soy exigente conmigo mismo, si soy muy exigente conmigo. No, pero con otras personas. También exijo a otras personas también, pero no soy, a ver, no es el punto de vista dañino, sino con el punto de vista de que mejore, de que algo mejore. Crítico, me refiero de... Crítico sincero, crítico honesto, sí, sí, sí. Vale. Tu mejor amigo o tu mejor amiga se va a casar mañana, pero te enteras que su futuro marido o esposa le ha sido infiel. Se lo digo de una, tiene que saberlo y me da igual las consecuencias. No se lo cuento a mi amiga, pero comparto el chisme con gente de confianza o me callo, no es asunto mío. Bueno, sí es asunto mío, porque los amigos míos son importantes para mí, pero si tengo la posibilidad, trato de no interferir en la vida de otros y quizás busquen la manera de que se dé cuenta sin que se lo diga. Vale, pero ahora me tienes que con una opción de las tres, no me puedes... Decírselo de una, contárselo a otra persona y no a esa persona o callártelo no es asunto tuyo. Bueno, en ese caso se lo diría de una. Venga, vale. ¿Qué sientes cuando te dicen mañana te cuento? ¿La verdad que me quita el sueño? ¿Me deja un poco en suspenso pero se me olvida o absolutamente nada? Me deja en suspenso y se me olvida después. Vale. ¿Y alguna vez se te ha escapado un like, tú que utilizas muchas las redes sociales, por estar stalkeando a alguien? ¿Jamás me considero un profesional? ¿Alguna vez me pasó o yo no stalkeo? Sí, sí me puede haber pasado. Vale. Vale, perfecto. Oye, antes de despedirte, todas las personas que vienen al salpique tienen la obligación de invitar a otra persona a que venga aquí. Es decir, alguien que conozcas tú de la isla de Gran Canaria sería ideal, evidentemente, de cualquier ámbito que pueda ser interesante para que venga aquí y nos cuente sobre lo que esté realizando, sobre su vida, lo que sea. ¿Tienes algún nombre en mente? Vale, me lo voy a pensar para que sea un buen potencial. Vale, pues te dejo pensándolo y ya me lo dices. ¿Redes sociales? ¿La gente en mente puede seguir? Sí, todas mis redes sociales YoAndy con Y y sin H YoAndy Suárez Art. Mi Facebook YoAndy Suárez Art. Mi Instagram YoAndy Suárez Art. YouTube y mi página web igual YoAndy Suárez Art. Ahí me pueden encontrar en todas las redes para que nadie se pierda. Ahí estoy, ahí estoy, siempre estoy posteando, siempre estoy, me mantengo actualizado para que la gente pueda saber qué estoy haciendo, por dónde voy, en qué ando, siempre creando, siempre. ¿Y que pueden hacer también los encargos? Por supuesto, por supuesto, pueden hacerme encargos, pueden escribirme sin problema alguno, ¿sabes? Soy muy amable atendiendo a todo, todo tipo de inquietudes y que si tienen alguna idea que me la comenten y ya veremos cómo lo logramos. Perfecto. Oye, YoAndy, un placer. Un placer todo mío, encantadísimo. Muchas gracias a TV Mogán y yo encantado, a Canaria y a ti, Eduardo, muchísimas gracias y a Sidalia que fue la persona que me invitó aquí. que sí, gracias a ella por estar aquí. Muchísimas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias por haber seguido una semana más el Salpique. Recuerden que también lo pueden seguir todas las semanas a través de las redes sociales. ¡Gracias!